¡Buenos días para todos! Hoy nos encontramos en Volcancíos, pero de Cubulco, Baja Verapaz. Salimos de madrugada, ya llegamos y por supuesto vamos a cubrir otros eventos más tardecito. Así es de que ya nos encontramos con el patrón Sebastián Taperia Ruiz. Hoy está de manteles largos porque es el día de papá. Bueno, fue ayer, pero ahora lo vamos a celebrar. Démosle un aplauso ahí a don Sebastián Taperia Ruiz. Este es el cariño, este es el amor, esto es lo que pronuncia la boca de sus hijos. Son hijos bendecidos, hijos que él ha traído al mundo y que le han servido a su comunidad y hoy se encuentra en los Estados Unidos. Pero por supuesto, están echándole la bendición con los regalos al patroncito acá y al resto de la familia. Acá pueden ver ustedes a toda la familia. Miren, están bien serios todos, están serios. No, una sonrisita, a ver, a ver, allá están viéndolo en los Estados Unidos y van a decir que alegre es mi familia porque hay una sonrisa. Y aquí, vamos a ver cómo está aquí, una sonrisita. Muy bien, démosle un aplauso a los muchachos allá en los Estados Unidos. Así es de que, Josefina, tenemos el agrado de felicitarte. Micaela, de igual manera, y Aura Taperia Camajá. De verdad que son grandes hijos. Aquí también hay otro grandote, yo ya me quedé chiquito. Así es de que, gracias por tener ese corazonote grandote para su familia, pero especialmente para su papá. Así es de que, dice, feliz día papá. Josefina Taperia, también Aura y Micaela. Dice para su papá Sebastián Taperia Ruiz. Te queremos mucho papá. Ahora estamos muy lejos de ti, pero siempre estás en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Te amamos mucho papá. Te mandamos un fuerte abrazo para ti, desde la distancia y también tus nietos y nietas. Brenda Taperia, Lester García, Melvin Calo, Brandol Pérez, Yasmín Pérez. Ellos te quieren mucho y te mandan un fuerte abrazo papá. Que Dios te bendiga en tu día. Eso te lo mandamos con mucho cariño. Y también, oiga, Josefina Taperia dice, para mi gran gigante papá. Papá, en medio de la distancia sabes que te recuerdo mucho. Porque es aquí donde yo te tengo en mi corazón, en mi memoria, en mi mente. Me trae muchos recuerdos a cada día. Tus palabras, tus consejos, tu amor y tu ternura. Te recuerdo con mucho cariño a cada instante. Nunca lo olvides y espero regresar pronto para dejar otro recuerdo más. Y vuelvas a ser una realidad en mi vida. La lejanía es dura papá. Aquí estamos tristes por vos. Estamos llorando porque estamos lejos. Porque no podemos abrazarte. Porque no podemos acariciarte. Ni podemos decirte feliz día del papá. Eres el papá más especial del mundo. Y en medio de la soledad y esta lejanía, te decimos feliz día del papá. Te quiero mucho, dice Josefina. Así es de que eso le mandan a decir con mucho cariño. Y ahora vamos a contemplar la entrada del potrío. ¿Conoce usted el potrío? ¿No lo conoce? Ah, lo conoce, vaya. Ahí viene el potrío de color amarillo. Así es de que ahí viene la sorpresa. En este momento viene ingresando. Y por supuesto, que todos vamos a tener listas nuestras manos. Y vamos a darle un aplauso al potrío. Tienen la bandera de Estados Unidos y de Guatemala. Porque Guatemala es nuestra tierra. Y Estados Unidos, allá está nuestra familia trabajando duro para poder adquirir este dinero. Así es de que nos venimos para acá. Vénganse para acá, el patrón y la patrona. Vénganse para acá. Y van a jalar aquí la manta. Van a quitar su manta de aquí para ver su regalo. Así es, duro. Eso, vas. Eche punta ahí. Debe, debe, debe. Ay, Dios. ¿Qué otra? Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Ahí tírenlo. No tenga pena. Ahí déjelo tirado. Muy bien. Vénganse para acá. Esto es parte del regalo que les mandan sus hijas allá en Estados Unidos. A ver, volteése para acá, ¿sí? Vaya. ¿Está contento? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y está triste? No. ¿No? ¿No le da tristeza que sus hijos estén lejos? No. ¿No? No. Ah, bueno. Entonces, es el primer padre que no está triste. Está muy contento, dice. Porque sus hijos están en Estados Unidos. Bueno, dice, papá, dice, aquí te mandamos el regalo. Todos estos regalos con todo nuestro corazón. Te amamos. Te queremos. Y ojalá te acuerdes de nosotros, dice. Acá nosotros estamos llorando porque estamos encerrados acá en Estados Unidos. Pero recordándote siempre, te queremos mucho, papá. Te amamos. Eso dice sus hijos. A ver, ¿qué quiere decirle a sus hijos? Son las lágrimas de un padre que ama a sus hijos, pero también sus hijos lo aman. Dios, si ve, me lo que pasa es que en la U.S. me arrepentí porque... Dios, si ve, me lo que pasa es que en la U.S. me amamos. Y en la U.S. me han dado mucho, muy preocupación. Dios te bendecirá todo por todo, salud, Dios te bendecirá y salud. Y ahora Dios te bendecirá, Dios te protegerá, Dios te cuidará, Dios te cuidará, ahora, Micaela, Pegrina, Dios te bendecirá por todo y las nietas también de Ochlá, Dios te bendecirá, Brenda también, Dios te bendecirá, Dios te bendecirá, Dios te bendecirá, hoy en adelante, Dios te bendecirá, Dios te bendecirá, esa vez y en orto bien, todo tranquilo, y en chicas, chue, todo, porque aquel tiempo todo estoy enfermo, iba doctor y todo, pero ahorita bendite Dios, y aceptar usted y Dios, pues orsi todo tranquilo. Entonces Dios me hicimos en este momento, pues, Dios te bendecirá, Dios te bendecirá, Dios te bendecirá, Dios te bendecirá también, Chlaibón Hél, José Ángel, Maynor, Osvaldo, Dios te bendecirá, y Dios te bendecirá, Dios te bendecirá, por ahí va y yo, porque Juaná, Juaná no es tan triste, ¿verdad? Muy bien, pero no está triste ¿verdad? No, nunca más que todo, algo un poco triste, Porque todos mis hijos que están allá, ya solo los dos se quedaron. Y hay veces que yo queremos salir, pero ya no hay nada que cuide. Cuide la casa, ¿verdad? Sí, pero Dios primero, todo bien. ¿Y usted mamita linda, está contenta o está triste? Sí, está contenta. ¿Está contenta? ¿Qué le quiere decir a sus hijos? Sí, no es su hija, pero no es nada. Está bueno, pero sí está contenta, está agradecida con Dios, ¿verdad? Ah, sí. Sí, vale. Muy bien, así es de que vamos a ver si hay fiesta acá en El Camino. Bueno, no hay el tiro de gracia, no, no sonó ahora. Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a continuar con este video. Vamos a bajar las cosas que son para el vecino. Y a usted un costal de saludos le mandaron. Ahí está. ¿Está contento? Sí, gracias. Vaya, muy bien. Nos vamos a un corte y luego regresamos. Ahí estamos. No sonaba que nosotros no. Sí, no, no. Ahorita vamos a bajar las cositas. Sí.